Top Boy es una serie de Netflix filmada en Londres que trata de la historia de dos amigos de la infancia en el cual están involucrados en el mundo de la calle y el narcotráfico de las drogas. Es por eso que hoy hablaremos de la segunda temporada filmada por Netflix que dio su lanzamiento este marzo 2022, pero antes recordarles suscribirse a este canal para que estén pendientes a los demás contenidos como este. Como dije anteriormente, esta segunda temporada es producida por Netflix, pero realmente esta serie tiene una secuencia de cuatro temporadas. La primera fue emitida en el 2011 y la segunda en el 2013 bajo la cadena de Channel 4. Al final de este mismo año se propusieron argumentos para una tercera temporada, pero Channel 4 abandonó la serie en el 2014. Al parecer el rapero canadiense Drake le interesó el proyecto y en conjunto con Netflix anunciaron revivir la serie y fue anunciado una tercera temporada en el 2017 para hacer su lanzamiento en el 2019. Seguido con los mismos actores principales y el creador de la serie Roman Bennett regresó a guionar la mayoría de los capítulos. La primera temporada terminó con Jimmy en la cárcel por haberse echado la culpa de la pistola o arma de fuego que los policía encontraron en su casa por el allanamiento que le hicieron, en el cual atraparon a su hermano Aaron, donde realmente esa arma de fuego fue una magistral trampa que le puso Duchenne a Jimmy, involucrando a Ax, el mejor amigo de Steph, el hermano pequeño de Jimmy, para poder sacarlo del juego de las calles, ya que estaba tomando mucho posicionamiento en las calles y estaba buscando al mismo Duchenne y a Sully para matarlo o eliminarlo. Pero Duchenne tiene tiempo planificando esta jugada, el tiene un as bajo su manga, tiene en su poder la prueba necesaria para sacar a Jimmy de la cárcel y es un video en su celular donde fue grabado de la misma cámara de seguridad de la casa de Jimmy, donde muestra quien realmente entró a la casa a poner esa arma de fuego, que en este caso fue Ax, el mejor amigo de Steph. Pero para poder entregarle esa prueba y sea liberado, Jimmy tiene que prometerle que va a tener que trabajar con Duchenne, bajo la mano de Duchenne, porque realmente a Duchenne le gusta como Jimmy trabaja, es listo, es organizado y le gusta en el modo que sueña para el negocio de las calles. Y así dándole continuación a la segunda temporada, cuando Jimmy sale de prisión por la prueba que otorgó Duchenne, Jimmy tiene que trabajar para Duchenne, que ya Duchenne tenía el control total de Summer House. Uno de los primeros trabajos que tiene que hacer Jimmy es viajar a Marruecos para resolver el problema que está teniendo la cadena de suministro entre los Marruecos y España, que desde ahí es que llega a la mercancía a Londres. Es un problema que se está complicando porque en Summer House el suministro se está agotando y el contacto en este caso es Lisi, pero Duchenne quiere tener contacto directo con los Marruecos para resolver este problema que está teniendo allá, para que llegue a tiempo, al mismo tiempo intentar sacar a Lisi para tener más ganancias en este negocio y así tener contacto y hablar del 2% con Juan el Bueno, que es el contacto Marruecos. Antes de Jimmy viajar a Marruecos, Lisi intenta conversar a Jimmy para que haga negocio sin que Duchenne se diera cuenta, así como en la primera temporada donde Lisi y Jimmy estaban controlando Summer House, ya que Lisi está preocupada porque Duchenne la sacó del negocio. Jimmy viendo esta oportunidad y la posición que tiene de tener contacto directo con Juan el Bueno, intenta de negociar. El problema de Duchenne es un tipo llamado Juan el Bueno, él es la clave, hazle una buena oferta. Con Duchenne fuera del camino hará tratos con nosotros. A Duchenne no le gustó mucho el porcentaje que le estaba dando Juan el Bueno, entonces manda a Soli a Marruecos a que resuelva ese problema e intentar de renegociar lo que son los porcentajes. Hablando un poco de Soli, en esta temporada sigue tratornado por la muerte de Jason cuando fue quemado en el edificio, ya que él quería mucho a Jason como si fuese su hermano pequeño. Está totalmente abrumado, con depresión, algo desenfocado, totalmente desquiciado. Está viviendo solo en un bote, solamente él ve a Jack cuando Duchenne le manda el dinero de la ganancia del negocio. Todo esto le está pasando también porque él tuvo que matar a Luis cuando Luis lo vendió al bando de Jimmy, ya que fue un amigo también de la infancia que crecieron juntos en Summer House. Ellos fueron más atutos y no estuvieron en el momento cuando Jimmy lo fue a eliminar. Otra cosa que también lo tiene así desenfocado es que no tiene mucho contacto con su hija, y su hija ya está creciendo. Eso también lo tiene un poco traumatizado mentalmente. Una de las mejores partes que tiene esta serie es cuando Ads aparece muerto. Ads, como dije anteriormente, era el mejor amigo de Stefan, el hermano menor de Jimmy, y que Duchenne y Jack lo manipularon para poder entrar el alma de fuego a la casa de Jimmy por la cual él cayó preso. En Summer House estaban totalmente consternados por esta muerte. El bando de Duchenne estaba haciendo lo que fuera para averiguar quién lo mató y cuál eran sus razones. Por esta muerte, Stefan estaba totalmente deprimido. No asistía a la escuela, no quería comer y también tenía la sospecha de que su hermano Jimmy era un pandillero. También porque estuvo preso, estuvo totalmente deprimido. Todas estas acciones estaban haciendo que Steph tuviera un comportamiento diferente. Cuando ellos logran dar con las pistas de quién mató a Ads por la vía de una cámara de seguridad, logran tener la dirección de Duchenne. El equipo de Duchenne llega, ubica y está a la espera de Duchenne. Así Duchenne venga a averiguar realmente lo que pasó. En este caso, Keith, que es la mano derecha de Jimmy, se ve algo desesperado. Sale primero, deja al equipo en el carro, va directamente hacia donde Duchenne, antes de que llegue Duchenne. En esa escena hay un diálogo totalmente interesante y es donde los espectadores como nosotros nos damos cuenta de quién mandó a matar realmente al chico fue Keith. ¿Por qué no asustaste al niño en primer lugar como te lo dije? Hermano, trató de tomar mi navaja. ¿Qué carajos se supone que hiciera? Nadie dijo que lo mataras. ¿Qué carajos te pasa? Pero realmente no fue para matarlo. Él solamente pagó para que le dieran un susto, una paliza o un escarmiento por haber traicionado a Steph y hacer esa jugada en la cual Jimmy cayó preso. Cuando se dan cuenta que Duchenne llega al escenario por vía de la cámara de seguridad que estaba ahí, Duchenne con el equipo se estaba acercando donde Destel, Keith se nota más desesperado todavía y mata a Destel para que así no se dieran cuenta de que Keith tiene algo que ver con eso. ¿Pero qué sucede? Duchenne se queda totalmente con las dudas y ve sospechoso aquí por haberse adelantado a los hechos y matar a Destel. Uno de los puntos más sorprendentes e incluso para mí fue cuando Sully asesina a Jimmy en su casa delante de sus hermanos. Uff, para mí eso fue totalmente sorprendente y sé que para muchos de ustedes también. Todos sabemos de que Sully no quería saber nada de Jimmy. Y se lo dejó claro varias veces a Duchenne por dos intentos de asesinato que hicieron contra Sully, por los problemas que hicieron entre pandillas. También cuando se tenía cuenta de que Jimmy estaba tratando aparte con Juan el Bueno a las espaldas de Duchenne como por traición. Cuando Jimmy matara a Kim por haber hecho lo que hizo con Destel es donde vemos nosotros los espectadores de que Jimmy es leal al grupo y también se lo dejó demostrado a Duchenne. También para nosotros los espectadores vimos como que también él era leal al grupo aunque demostró la lealtad realmente no confiaba a Sully. Hasta el momento los espectadores estábamos seguros de que Jimmy seguiría para la siguiente temporada. Y más por la importante participación que tuvo en la serie. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. Quiero que me den opinión de por qué Sully mató a Jimmy. También quiero saber qué ustedes esperan de la próxima temporada sobre el caso de la muerte de Jimmy. Quiero escuchar sus opiniones en la caja de comentarios. En mi opinión, como dije anteriormente, Steph tuvo mucho cambio de actitud y de personalidad cuando Jimmy cayó preso. También por la muerte de Azt. Creo que Steph tendrá una actitud mucho más agresiva y posiblemente venga con represalia contra Sully o cualquier otra cosa que esté involucrado con la muerte de su hermano Jimmy. Es posible que se convierta en un pandillero o se sienta mentalmente así un poco como se sentía Sully. Esto es todo amigos. Recuérdense de suscribirse a este canal para que vean más contenido como este. Y nos veremos en el próximo video.